Y venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa, necesidad de tu espíritu y de tu presencia, oh Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché como soldado. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Subméteme en el río de tu espíritu, es así. Subméteme en el río de tu espíritu, es así. Subméteme en el río de tu espíritu, es así. Luce como un soldado, mi abres de sufrir, y aunque la lucha ha encantado, mi amadura ha descascado, reto a ti, Señor, sube que ver en el río de tu espíritu, necesito refrescar este nuevo corazón, sediento de ti, sube que ver. En el río de tu espíritu, necesito refrescar este nuevo corazón, sediento de ti, sube que ver en el río de tu espíritu, necesito refrescar este nuevo corazón, sediento de ti, sube que ver en el río de tu espíritu, bienvenidos hermanos a este encuentro con Dios, a esta amistad que celebramos en este miércoles, donde nos hemos reunido con ustedes, compañeras Pinares 84, a orar por la feliz resurrección de Nora Palacio. Gracias compañeras, Pinares 84, del colegio Pinares 84, muchas gracias. Una compañera de ustedes, una amiga de ustedes, ya está ante la presencia de Dios, estaba un poco enfermita unos días atrás, pero Dios la recibió ya con ese abrazo de papá y además esta amiga de ustedes, hoy las ve a cada una de ustedes y se derrite de amor por cada una de ustedes. Gracias por dame la oportunidad a través de la virtualidad de celebrar la Eucaristía, muchas gracias a cada una de ustedes, muchas gracias a Natalia y a todas las compañeras, sé que fue el 23 de noviembre, hace nada, ocho días atrás y le agradezco del corazón que estemos aquí junticos. Como familia iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con nosotros y con tu Espíritu, bien antes de celebrar vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna, amén. Oremos. Señor Dios nuestro, prepara nuestros corazones con la fuerza de tu divina gracia, para que cuando venga Cristo, tu Hijo, nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos recibir el alimento celestial que de él recibimos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos, amén. Del profeta, lectura del libro de Isaías, escúchenme mi familia. Cuando llegue el día señalado, ofrecerá el Señor Omnipotente a todos los pueblos en el monte Sion un banquete de majares suculentos, un banquete con vinos añecos, los manjares más sabrosos, los vinos más exquisitos. Arrancará en este monte el velo que cubre a todos los pueblos, el manto que enluta a todas las naciones. El Señor Dios destruirá la muerte para siempre, secará las lágrimas de todos los rostros y borrará en toda la tierra lo propio de su pueblo. Sí, lo ha dicho el Señor y se dirá en aquel día. Ahí está nuestro Dios de quien esperamos la salvación. Es el Señor en quien nosotros esperamos. Alegrémonos y regocijémonos de su salvación, porque se posará sobre este monte la mano protectora del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Escúchenme, mis queridas amigas. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Preparas una mesa ante mí en frente de mis enemigos. Me unge la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Tú me convidas, Señor, a tu mesa. Queridos amigos, el Señor esté con nosotros y con tu espíritu y proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús se dirigió a la orilla del lago de Galilea, subió a la parte montañosa y se sentó allí. Entonces acudió a una gran multitud que llevaba cojos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos ojos de enfermos y los dejaban a los pies de Jesús. Y Él los sanó. La multitud quedó maravillada al ver hablar a los mudos, sanos a los lisiados, caminaron a los cojos y con vista a los ciegos. Y alabaron al Dios de Israel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, compañeras, Colegio Pinares 84. 84 los manda Natalia Cano esta intención. Pegármelo en un minutico. Yo bajo aquí la emisora. En la virtualidad pasan muchas cosas, ustedes perdonarán. Y poder celebrar hoy, gracias a ti Natalia y a todos ustedes, por la resurrección de una amiga. La resurrección de una persona muy especial. Que hace ocho días aproximadamente ya está ante la presencia de Dios. Estamos hablando de Ollanora Palacio. Que si pudiéramos verla hoy, si sus ojos y los míos pudieran volverla a ver, veríamos a una mujer feliz ante la presencia de Dios. Porque usted, conmigo, hoy nos hemos reunido a orar por ella. Poder decirle de corazón primero que la amamos. Que la extrañamos. Que nos hace una falta impresionante, pero que no deja de ser compañera del Colegio Pinares Promoción 84, ¿no añoran? Ella ya llegó al lugar donde cada uno de nosotros va a llegar en algún momento. Pero lo que hizo en la vida seguirá siendo parte en la existencia. Es decir, seguirá desde el cielo, celebrando la reunión de ustedes como compañera del Colegio. Seguirá compartiendo de una manera diferente. ¿Saben por qué? Porque cuando hay amor, hasta los que ya se han adelantado, nos acompañan en la vida. Porque cuando uno ama, ni siquiera pide permiso para estar. Siempre está. Porque donde hay amor, siempre estamos. Por eso estar acá ante la presencia de Dios, queridos amigos, y poder decirle a Doña Nora que la amamos. Que la extrañamos. Que nos recordamos su sonrisa. Nos recordamos todo lo maravilloso que fue. Es simplemente saber que en el fondo del corazón, lentamente, vamos sintiendo que ella sigue estando viva. Familia, muchas gracias. Gracias a ti, Natalia, y a todos. Un abrazo muy especial. Celebrar la vida de una compañera y estar resucitada ante la presencia de Dios. ¿Saben qué significa resurrección de Nora? Significa que aunque nuestros ojos, o no lo pudimos hacer por la virtualidad, la vimos, ella sigue estando viva. Y eso significa que está viva en el corazón de todos. Un abrazo, familia. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para todos. Y gracias por darme la oportunidad de celebrar la Eucaristía por Nora. Muchas gracias. 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 Bendito seas Señor Dios del universo por este pan y este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre Que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida y bebida de salvación Bendito seas por siempre Señor Oremos hermanos para que este sacrificio mi y nuestro sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor recibe de mis manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Concédenos Señor que podamos ofrecerte siempre la ofrenda de nuestra devoción Para que si se lleve a cabo lo instituido en este sacramento Y se obre con fuerza en nosotros tu salvación Por Jesucristo nuestro Señor, Amén El Señor esté con nosotros y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Por Jesucristo nuestro Señor En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección Y así aunque la certeza de morirnos entristece Nos consola la promesa de la futura inmortalidad Porque la vida de los que en ti creemos Señor no termina sino que se transforma Y al deshacerse nuestra morada terrenal nos preparas para morada eterna en el cielo Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo Santo Eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomar y comer todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el carnes Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomar y beber todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por vosotros y por todos los hombres Para el perdón de los pecados Hacer esto en conmemoración Estamos ante la presencia de Dios Estamos ante la presencia de Dios queridos amigos Estamos orando por Nora Palacio Una amiga Una compañera Una persona que ya está ante la presencia de Dios Podemos decirle junto a ella que la amamos Que la extrañamos que nos hace una falta impresionante Pero que lo único que queremos es que ella esté bien Ella está perfectamente bien Que gran amor entregó Nora en esta vida Que gran confianza en Dios Y ya está ante su presencia Oramos por las necesidades y las intenciones De toda la promoción 84 del Colegio Pinares Por el Papa Francisco Por las necesidades de nuestro exobispo Ricardo Y por todos los sacerdotes Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José los apóstoles Santa Teresita de niño Jesús Y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Y merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles en la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos a decirle Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden Y no dejes caer en la tentación Y líbranos de todo mal Líbranos de todos los males Y conocernos la paz en nuestros días Para que lloramos por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo me dijiste a los apóstoles La paz os dejo Mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tu querés y reinas Por los siglos de los siglos La Padre se merece siempre con nosotros Démonos fraternalmente Un saludo de paz Familia que Dios nos bendiga Muchas gracias Queridos amigos Este es el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Digamos Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Va a estar en el corazón Gracias por ver el video Lecce en mi casa Que no se quita el pecado del mundo No soy digno No soy digno De que entres en mi casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte, a ver el Señor esté con nosotros. Su bendición vale en el Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompaña siempre. Dios los bendiga. Muchas gracias. Bendiciones.